Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información que debes de saber este lunes. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el monto de presupuesto que el INE solicitará para las elecciones del Poder Judicial en junio de 2025. Esto asciende a 13 mil millones de pesos. Aseguró que después de que el Consejo General del órgano electoral revise la solicitud, su gobierno enviará un escrito con argumentos en contra. Detalló que aunque el próximo año hay elecciones del Poder Judicial, éstas no requieren un gran presupuesto, ya que no hay financiamiento para partidos políticos como lo es en comicios federales. De acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al corte de octubre 66 mil 179 personas iniciaron trámites de asilo en México. De esta cifra, 42 mil lo hicieron ante las oficinas de la Comar en Tapachula, Chiapas, lo que representa el 64% del total de las peticiones. Detrás de la ciudad fronteriza, continúa la capital del país con 11 mil 438 solicitudes y Tabasco con 3 mil 748. Los países de los que provienen principalmente las personas extranjeras son Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela. Durante octubre aumentaron 7% las ventas de vehículos ligeros en México respecto al mismo mes, pero de 2023. Se trata de 122 mil 51 unidades, cifra que además representa la mayor comercialización para un décimo mes desde 2017. En el acumulado del año, las ventas de automóviles llegaron a 1 millón 201 mil unidades, 10% más que en el lapso enero-octubre del año pasado. En noticias internacionales, al menos nueve personas fallecieron como consecuencia de una serie de erupciones del volcán Lewotovil-Akilaki en el este de Indonesia. Las autoridades establecieron un radio de exclusión de 7 kilómetros en torno al volcán debido a los ríos de lava. Además, realizaron la evacuación de 14 mil personas. Cabe recordar que en mayo pasado tuvo lugar la erupción del volcán Merapi, también en Indonesia, que dejó un saldo de 60 muertos. Esta y más información en punto de las 18 horas por Informativo 14. ¡Gracias!